Ok, ya entendí, pero madre mía, rebuscadísimo Más o menos lo que estaba haciendo yo A ver Vale, ahora lo que hace es que coge esto Qué barbaridad Yo ahora entiendo que va por las espaditas, ¿no? Quiero entender No sé si miras Y a lo mejor ahora, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? A ver, tengo que mirarlo porque de verdad que no lo sé Tengo que ahora coger las espadas Sí What? Vale, y ahora hace así Y entiendo que va a venir por aquí y coger de arriba Vale, ¿y ahora? Ah, claro, y ahora queda hasta el libre Ok, ok Vale, pero tengo una O sea, estoy igual que antes O sea, da igual Yo a este punto ya había llegado, yo creo Ah, no, yo creo que había conseguido Vale, ya sé Vale, ya sé Bueno A ver si el último lo he hecho solo Porque este Se me ha hecho Muy enrevesado Muy enrevesado este Uff